Tenemos cuatro proyecciones para nuevas empresas y tenemos otras cinco proyecciones para empresas de ampliación a corto plazo. Estamos hablando de corto plazo, lo que es el primer trimestre o el primer semestre del siguiente año. Con las empresas de este año, como a los que tienen un proyecto para el próximo año, ¿cuántos empleados se acudieron en esta primera año? Bueno, aquí ya estaremos hablando yo creo que alrededor de aproximadamente unos 4.500 empleados. Con las nuevas empresas que vienen y con este boom que ya se viene, que ya lo estamos viendo, yo en lo particular quiero previsarles que anteriormente, hace dos años, empezó lenta la inversión en Ciudad Juárez, estaba muy lenta. Este año ya empezó vivo en la recuperación y ya tenemos más distintas empresas interesadas en invertir aquí en la ciudad. Vemos que ya también los índices de delincuencia empiezan.